Así de rotundo se expresaba ante las cámaras de Lancelot Televisión Roberto Herbón. El concejal de Limpieza comentó el vídeo que ha corrido por los grupos de WhatsApp en las últimas horas en el que se ve a un vecino denunciando la mala praxis de otro a la hora de desechar los residuos en un punto no habilitado. Todo lo que he dejado aquí. En este aspecto Herbón es contundente y considera que el consistorio capitalino está poniendo todo de su parte y apela al civismo de la ciudadanía. Muchas de las veces pensamos que puede haber que vienen de otros municipios y que tiran en determinados sitios que están más escondidos o que es más asequible, que es más fácil en Arrecife. Porque es verdad que en la misma calle todas las semanas hay que sacar alguna cosa, pues no tiene mucho sentido. Se nos dio un caso curioso este fin de semana en el barrio de San Francisco Javier, una persona a plena luz del día con una furgoneta tirando escombro allí como si fuera su propia finca o su propia casa. No se puede. Hubo un vecino que, bueno, tengo que agradecerle de que haya dado la cara, de que haya enfrentado a esa persona diciéndole que ese no es el sitio. Es que más de lo que estamos haciendo ya, lo más sería meter otro camión. Teníamos, ahora mismo tenemos dos camiones, uno más grande que el otro, pero son dos camiones. Y lo más sería otro camión y meter más gente. Sea como fuera de la situación, según comenta el concejal, se mantiene igual que los últimos meses con un nivel de basuras y escombros por encima de lo que se puede llegar a abarcar. Sea o alemán Sea o muro Sea o mejor Sea